No te asustes, Koki, no te asustes, te quería dar un abrazo. Hola, Koki, Blas, ¿cómo están? Chicas, a mí lo que me gusta es el Fernes. No, no me gusta. Ay, no te lo puedo, Bili. Lo he tomado, obviamente. Por ahí, alguna vez no hay otra cosa y lo he tomado, pero no... Es el Game of Thrones que todo el mundo... Ay, no la vi nunca, estamos... No, no, ni me interesa, ni me interesa. ¿Qué es yo? O sea, es como con el tema de la ropa, todo el mundo usa lo mismo, no tienen personalidad, todo en masa hacen. No, no, a mí no me interesa, yo voy siempre para el otro lado. Yo también. Y tenemos más mensajitos, porque nos queda muy poquito de programa. Buenas noches a todos, que se recuperen prontito. A mí no me gustan la mayoría de las frutas. En cuestión de series, no me atrapó la casa de papel. Besos a todo el equipo, aguanta el vernet con Coqui, nos dice Cari. Hola, Coqui y Coquiños. A mí no me gusta el lechón, no, el cabrito. Y a todo el mundo le gusta, o sea, no me gusta. Y que me anoto por algún regadito, nos dice aquí, la pariente de nuestro operador que nos escribe todos los días, caro oliva, ya sabemos que no es pariente, ya sabemos. Hola, hermosa, a mí lo que no me gusta son las achuras. Cuando comemos asados, piden chinchu, mollejas, qué sé yo, no los puedo ni oler, nos dice Sabri, que nos escribe... Ah, achura, ¿a usted le gusta el salame? Sí, sí, el salame, no quiero decir el salame de su novio, porque si no queda... De mi saliente, de concreto. Claro, pues si uno le dice el salame de su novio, hay gente que va a decir... Ah, no me voy a hablar de... Yo se lo voy a mandar de vuelta, lo tengo aquí, en Turkestán. No, me diga que usted lo vio o no, está ahí. Lo estamos viendo aquí, no quiere subir, tiene miedo. Tiene miedo, ¿qué hace sin el dinero, el muchacho? Lo vamos a mandar de vuelta, no le podemos sacar dinero. Está lejos, ¿qué es esto? No, pero acá tenemos... No, 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 nuestro amigo árabe que te está contando. Pregúntale qué es lo que estuvo haciendo, Coquita. El Turkish Airlines. Pregúntale qué es lo que estuvo haciendo. No, es confidencial, confidencial, pero le gustan las mujeres. Pará. Igual que a mí. No, hombre. Es un baño sabático. ¿Eh? Un baño sabático. ¿Qué, qué? ¿Cómo es? Lo meten en una pileta con mujeres, baila, ahí baila nomás. Ah, pero el agua no. No, no pasa nada. Escuchame. Se viene, para el cierre del programa, la prueba de fuego. No se hagan distraídos, Domínguez. Se viene la prueba de fuego. Hay que ver si pasa. Para ver si usted puede ser panelista de este programa o no. Y si nos está mintiendo o no. Porque usted nos dijo que se crió escuchando a la mona. Igual, a ver. Que pulvito, que no sé qué. Ahora se hace el cheto en zona norte, pileta climatizada. Va a tener que pasar la prueba de fuego. A ver si Oliva nos tiene preparado esto que hemos hecho especialmente para usted. A ver. A ver. Ahí va. Palmas. Palmas. Mueva, mueva, mueva. Arriba la mona. Palmasito. No sé qué pasa en esta ciudad, querida. Ahí va. Se viene todo. Ahí va. Y bien, las veo bailando a todas. Hasta el amigo turco, el bombero, al militar, están todos juntos. Lo que pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. Y me tengo el pala, 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 dígame, señor, yo quiero saber. Dice que la mona está preparando el arma. Que se ha tomado todo el vino. Ha pasado la prueba de fuego. Un aplauso. Nuestro jefe, aquí en Fernet con Coqui, panelista de Coqui, Flavia Hernández. Me imagino que se van a poner de acuerdo para serrucharme el piso. No sé, no sé. Porque de a poquito, viste, empieza. ¿Vos decís que ya lo probamos? ¿Ya está? ¿Ya está? Habría que ver qué dice la gente mañana en los celulares, en los mensajes. Mañana vengo, vuelvo. Vuelvo mañana. Me están volviendo loca con los mensajes. Con los papelitos. Tenemos que dar ganador. Ah, ganador. Ganador o ganadora, porque es... Ah, qué estúpido. No, sí, ay, Dios mío, los antibióticos me hacen mal. Ganadora del almuerzo para dos personas en Patio Burgués. Recuerden que tienen una semana para, digamos, usar su premio. Tienen que ir con el DNI. Ganadora, Sol Peralta 549. Sol Peralta 549. Almuerzo en Patio Burgués en Calle Tejeda con DNI en mano. Usted llega, va, almuerza de lunes a viernes con esos menús excelentes que tenemos allí. Ha sido un programa. Oh, y nos podemos extender un poquito, porque estamos con el jefe. Bueno, no, que no se puede. Oliva no puede, dice. Oliva sí, Oliva. ¿A usted le parece que yo puedo laburar así? Oliva se va, Camila la busca el padre, se va. Cochesato la espera Luisito, el bombero se tiene que ir ya. Es el premio de mi hermana, chico. Ah, el cumpleaños. Vamos, para el cumpleaños, come tortito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, el cumpleaños come torta. Escuchame una cosa. Hoy les dije que era el día de la no violencia, así que nos vamos a despedir con una frase de Mahatma Gandhi. Y miércoles, que han terminado horario, es justo hoy. Usted va a venir entonces jueves o viernes. Voy a estar desde el día de mañana. En Pianito. Desde el día de mañana me voy a presentar todos los días. El público está detestido. ¿Puede salir en Rating Córdoba esto? Seguramente. Ah, ay, ay. Esto me trae cola. Y yo ahora necesito tener un reunión con usted, termine, pero ahora es más. Necesito hablar de... Vamos a ver si mi amiga Flavia Pop lo pone en Rating Córdoba esta noche. Bueno, vamos, voy a venir todos los días. O sea, 19 horas hasta las 21 de lunes a viernes. ¿No sabe qué lunes? ¿Cómo que no? Bueno, le permitimos que venga a 19.30. A las 20. No, acá dice que no. 19.30. Usted es la jefa de lunes. Claro, ahora en este caso, usted es mi jefe, es loco, pero mi propio jefe lo tengo de panelista. ¿A usted no le ofende que le digan panelista? No, no tengo nada. ¿Usted es periodista, locutora? Aspirante a bomberos. No, soy una persona que le gusta ver gente talentosa como usted. No, usted para que la gente sepa. Usted para mí es un emprendedor, con todas esas frases, ¿viste? Pila. Yo estoy mal y le digo, a ver, no, no. Y entonces él te levanta el ánimo. El tipo resiliente, perseverante y emprendedor. Totalmente. Y el tipo lo que ve, allá va. Es un visualizador compulsivo. Visionario. Un visionario. Buenazo. ¿Y usted qué ve de este programa? No, me encanta. Vos sabés que el día que viniste a la radio, que en realidad viniste al estudio, que yo le pedí a Joel que te invite a estancar. Eso no lo sabía. Usted lo usó como truco. Sí. No, no, porque quería charlar un rato con vos. Y cuando vos me contaste que querías tener un programa de radio, yo dije, ¿cómo que querés tener un programa de radio? Claro. Ya tenés el horario, ya tenés el espacio. Ese día yo estaba con mi mamá en esta y me dijo, listo, te doy tanto, pipi. Ah, bueno, pero pará. O sea, no lo pude pensar. Por eso me he enfermado. Porque mi cuerpo de a poco va cayendo y entendiendo de que tengo este espacio. Porque la verdad que es maravillosa. No se piensa, se hace y se disfruta. Y en este horario central de regreso a casa, donde la gente ahora está por comer un rico estofado, conviden. Escuchame una cosa, esperamos haberles alegrado este día miércoles a todos, de verdad, de corazón. Bueno, ahora que lo tengo aquí el jefe, agradecer. Le guste que lee frases todas las noches. Ay, que él nos lea las frases. No, no, le doy para que usted lea las frases. Y usted nos anima, uno de usted y otro yo. Bueno, dele. Ay, bueno, dele. Para usted que tuvo que ese día tomar esa decisión, a veces no hay una próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca. Entonces, la vida es eso, ¿no? A veces hay que jugarse. No, y motivar a la gente que está del otro lado, porque esa es la idea de este programa, motivarlos, entretenerlos y que nos olvidemos un rato de la realidad. Señor Bombero Loco, Ricardo Roberto Rodolfo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Coqui, acá al equipo. El equipo, cuando ustedes quieran, ya saben. El equipo, ah, moderno, está al tanto de las redes de la actualidad. Lo esperamos la próxima, al árabe, al bombero, a todo el equipete. Muchas gracias, Ale Oliva, en la... Ah, bueno, mi frase. Yo los quiero saludar a ustedes. Yo los quiero saludar, Ale. Ah, porque usted me pone el piadito. Un beso, Oliva, gracias, gracias por su colaboración de todos los días. Gracias, Flavia Foché Sato. Gracias, Camila. Sí, Hernando Domínguez, gracias al amigo del bombero. Hernando Domínguez, nuestro nuevo panelista. Un gusto. Y ahora me toca a mí decir la frase, para despedirnos un beso a toda la gente que está ahí del otro lado. Verá que no estoy encontrando la frase. A ver, ayuda, aquí está. Frase de Mahatma Gandhi. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Así que, gente, a cuidarnos entre todos. Baste de violencia. Les deseo un feliz cierre de miércoles. Si van a repimpolotear, usen globitos. Chau, chau, chau. Chau.